Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Jutepec, Morelos, en nuestra tercera reunión plenaria de la 63ª legislatura. Debo decirles con mucho orgullo y con gran satisfacción que como grupo parlamentario acabamos de procesar con absoluto consenso, con acuerdo unánime de todos los compañeros de nuestra fracción, quienes serán por parte de Acción Nacional quienes encabecen la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con gran satisfacción también y siendo consistentes con lo que Acción Nacional ha venido impulsando de que las diversas candidaturas, alcaldes, diputados y además todos los órganos internos del Partido Acción Nacional estén integrados 50 por ciento por un género y 50 por ciento por otro género, hemos tomado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la decisión de que como se hizo anteriormente en la 62ª legislatura, que los primeros seis meses fue el presidente de esta Ricardo Anaya Cortés y los segundos seis meses fue presidente José González Morfín. Hoy hemos tomado también la decisión de dividir el periodo que corresponderá a Acción Nacional en dos, pero ahora será para un varón y para una mujer, mandándole una señal a todos los mexicanos de inclusión en los hechos, de igualdad en los hechos, de que quien será el representante y la representante de la casa de todos los mexicanos también será una mujer. La primera mujer, la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados por parte de Acción Nacional y me siento muy orgulloso de decirles que la mesa directiva entonces estará conformada primero por la secretaría en Alejandra, que es gran amiga y que además Alejandra Reynosa ya se venía desempeñando como secretaria de la misma y entonces le hemos pedido a la güera Reynoso, compañera diputada de Guanajuato, que siga en la responsabilidad que venía siendo de secretaria de esta mesa. Muchas gracias, güera, por aceptar esta encomienda. Y les he pedido a Lupita Murguía y Javier Bolaños, Javier quien venía ya desempeñando el cargo de vicepresidente de la mesa directiva, quien ya fue secretario aquí en el estado de Morelos y quien además ya estuvo como coordinador de la fracción parlamentaria aquí en el estado de Morelos y hoy como vicepresidente de la mesa directiva, que con esta experiencia Javier Bolaños asuma el primer periodo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y estimado Javier, muchas felicidades y muchas gracias por aceptar esta encomienda. También decirles que el segundo periodo, los siguientes seis meses de la Cámara de Diputados, será nuestra compañera Guadalupe Murguía. Guadalupe es una mujer que se ha desempeñado de forma tan clara, tan pulcra y tan exacta que nos enorgullece que sea la propuesta de Acción Nacional y la primer mujer del PAN que presidirá esta Cámara. Lupita Murguía, además de ser hoy diputada federal, ya fue secretaria de Gobierno en Querétaro, ya fue secretaria de Educación en Querétaro, también ha tenido cargos muy importantes en la Secretaría de Gobernación a nivel federal y otros cargos con anterioridad. Estamos seguros que en ambas manos, tanto en la de Javier como en la de Lupita Murguía, tendremos a muy buenos presidentes de la Cámara de Diputados que representen además la pluralidad de la Casa de los Mexicanos, que representen a todos, que unan las visiones y que conduzcan de forma adecuada nuestras sesiones. Como grupo parlamentario y como su coordinador, debo decirles que estoy muy agradecido con quienes además aspiraban en esta responsabilidad. Agradezco públicamente a Gustavo Madero que se haya sumado a esta propuesta que realizamos. Agradezco públicamente a Federico Dorin que también se haya sumado a esta propuesta. Agradezco también a Uquit Castañón y agradezco por supuesto también a Jorge Triana, compañero diputado federal, que también aspiraba a esta enorme responsabilidad. Pero hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional demuestra de qué estamos hechos, que sabemos procesar nuestras decisiones al estilo, al mejor estilo democrático de acción nacional. Quiero darle, amigas y amigos, la palabra al próximo presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer término, agradecer con mucha puntualidad la confianza que mi coordinador parlamentario, Marco Cortés, ha depositado en mi persona, por supuesto también la confianza que mi presidente Ricardo Anaya ha depositado en esta propuesta, una propuesta que va a ser puesta a consideración del Pleno de la Cámara de los Diputados en el Congreso de la Unión. Y decir también con toda claridad que sé el compromiso que esto implica. Sé también que va a requerir de un enorme esfuerzo para poder conducir los trabajos del siguiente periodo legislativo de la mejor manera, de tal forma que el Congreso de la Unión sea un espacio en donde las diferencias busquen acercarse y que ante los graves temas que está atravesando hoy nuestro país, logremos ser un espacio de diálogo donde se construyan las mejores propuestas, las mejores soluciones ante las circunstancias que viene atravesando México. Agradezco puntualmente también el apoyo de mi grupo parlamentario. Decirles que han sido una suma de voluntades, ha sido un apoyo que han brindado a esta propuesta que hoy estamos presentando ante ustedes y no me resta más que decirles que estoy seguro que en el próximo periodo legislativo, si la voluntad de las compañeras y los compañeros diputados del Congreso de la Unión así lo definen, habremos de conducirnos de la mejor manera por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, diputado y amigo. Y ahora le damos la palabra a quien será la segunda parte del periodo que corresponderá a Acción Nacional en la presidencia de la Cámara de Diputados, la palabra a la compañera Guadalupe Murguía. Lupita. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a mi partido, al presidente de mi partido, Ricardo Anaya, a mi coordinador, Marco Cortés, esta oportunidad y esta distinción de poder formar parte primero de la mesa directiva en el primer semestre y después aspirar a la presidencia del Congreso, de la mesa directiva del Congreso. El Congreso es la casa de todos los mexicanos y estoy más que consciente de la altísima responsabilidad que implica formar parte de la mesa directiva y presidir esta en su momento. En el Congreso se expresan todas las voces, todas las fuerzas políticas a través de sus diputados que tienen una manera diferente de concebir, de entender la realidad de nuestro país en un momento y en un lugar determinado. Y también tienen una manera particular de concebir el futuro y la visión de lo que debe de ser nuestro país. Es por eso que estoy convencida que la mesa directiva tiene que ser un espacio que fomente el respeto, la tolerancia, la apertura. El Congreso es un espacio de propuesta, es un espacio de discusión y es un espacio que también busca acuerdos, acuerdos que beneficien a nuestro país y que lleven a nuestra nación hacia mejores rumbos. Agradezco esta oportunidad y pondré todo mi empeño en lograr estos propósitos. Muchas gracias. Como ejemplo podríamos poner nuestro proceso para poder acordar a quienes estarán al frente de la mesa directiva. Nos sentimos muy orgullosos. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es que lo pudimos dialogar, que lo pudimos procesar y que lo acordamos en absoluto consenso y qué mejor que con la suma y el respaldo claro y público de quienes buscaban esta posición. Entonces estamos muy orgullosos, al contrario, y es algo presumible. Absolutamente estamos con la tranquilidad de que estamos proponiéndole a la Cámara de Diputados dos perfiles con absoluta capacidad probada y además con este mensaje de igualdad, de inclusión y no tengo la menor duda de que esta propuesta será muy aceptada, muy bien vista por las diferentes fracciones parlamentares. La unidad del grupo parlamentario queda completamente, absolutamente acreditada en nuestra reunión plenaria. Un procesamiento absolutamente democrático, donde se escuchan las partes, donde dialogamos de las ventajas de esta propuesta y donde quienes aspiraban se suman y reconocen el liderazgo y apoyan la decisión. No hay necesidad de operación cicatriz. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está más unido que nunca. Dos. La Comisión de Ayotzinapa, que hay que decir que Lupita Murguía ha desarrollado y ha presidido de forma muy correcta con el propio reconocimiento de los integrantes de la Junta de Coordinación Política que representa la pluralidad de la Cámara de Diputados, esta presidencia para Acción Nacional está a punto de concluir. Es una presidencia rotativa sólo por un año y está por concluir. Entonces, en breve, la diputada informará que termina su responsabilidad en esta comisión y será la diputada Lupita González, que también la integra por parte de Acción Nacional, quien presente un informe a su término. ¿Cuándo es su término del periodo que nos corresponde a nosotros? El 15 de septiembre del año en curso. En realidad, ya he tenido una larga experiencia profesional y he venido aprendiendo cómo resolver en algunos casos estas actitudes que pudieran ser incluso misógenas o no. Simple y sencillamente le diría yo, cualquier conflicto que se presente, lo voy a atender con respeto, con prudencia, escuchando y buscando cómo atender y resolver en la medida de lo posible lo que se me plantea. Así ha sido siempre, así fue en Ayotzinapa, que es una comisión que quienes les han venido dando seguimiento saben que es muy polémica. Y bueno, esto forma parte de mi comportamiento en el ámbito profesional. Se mencionaban muchas cosas en las columnas. La verdad es que su servidor tiene una muy alta representación, obligación y compromiso. Ser coordinador de la primera fuerza de oposición en este país y de la fuerza de oposición que hoy en las encuestas nos marca que tiene mayores posibilidades de tomar en el 18 la presidencia de la República es una gran responsabilidad. Y yo lo dije con toda claridad siempre que me preguntaban. Yo no voy a la presidencia de la mesa directiva. Yo tengo una responsabilidad que cumplir, que es muy grande y que además vamos haciendo bien. El grupo parlamentario está unido, está fuerte, está organizado. Y es por eso que tomamos la decisión. Nadie de la coordinación, ningún vicecoordinador ni el propio coordinador. Todos nos quedamos en nuestra tarea, en nuestra responsabilidad para que sigan las cosas bien. Y aprovechamos los mejores talentos que ya tenían experiencia acreditada en la propia mesa, que es el caso de Javier Bolaños, que es el caso de la güera Reynoso. Y invitamos el talento de Guadalupe Murguía, que ha acreditado capacidad en todos los temas que se le han encargado. Y el último, que no es menor, de la comisión de Ayotzinapa, en donde acreditó la capacidad de poder llevar una buena interlocución con todos los actores, con los padres de los desaparecidos, con los actores que estaban investigando. Lograr correcta conducción en este proceso, que no era fácil, sí debe tener un reconocimiento. Y por ello les digo, estamos poniendo en muy buenas manos la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Tanto en el diputado Bolaños, los primeros seis meses, como en la diputada Guadalupe Murguía, los siguientes seis meses. Estamos convencidos de ello, porque los hechos lo hemos así acreditado. Y respecto del tema local, pues absolutamente nada tiene que ver. Digo, aquí todos tenemos una entidad federativa, yo soy de Michoacán, es de Morelos, es de Querétaro, es de Guanajuato, pues así está conformado. Y eso no va absolutamente correlacionado, cuando ya tomas decisiones nacionales, los haces con ese criterio. Somos un órgano colegiado. Independientemente de qué estado seamos, buscamos a los mejores talentos para poderlos proponer para la mesa directiva. Yo hablé con el coordinador parlamentario del PRI y del PRD y le dije que estuviera preparado, que podía haber 109 propuestas. Y evidentemente me respondieron que cualquier propuesta que hiciera el Grupo Parlamentario de Acción Nacional era aceptada y iba a ser apoyada. Ese es el entendimiento que tenemos y además con la confianza de que los perfiles están muy acreditados en su capacidad. Respecto de lo de Morelos, bueno, ya será la gente de Morelos en su momento, todavía falta camino y cada quien se va presentando por sus hechos y por sus resultados. Si el diputado Bolaños más adelante aspira a eso, él lo tendrá que informar, pero la gente de este estado tendrá que decidir a quién quiere de próximo gobernador. Yo le hice saber al coordinador de la fracción PRI, César Camacho, que en breve le haría alguna propuesta y que sería cualquiera de los 109. Y él me dijo que era bienvenida la propuesta que nosotros hiciéramos y de esa manera la procesaremos, con la convicción de que estamos proponiendo a excelentes perfilas. Y en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política, de manera formal, será propuesto y les aseguro será aprobado para que así, en la sesión que tendremos el 31 de agosto, tome protesta la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es decir que estamos en el proceso de la integración y la votación de la Cámara de Diputados. Una vez que el 8 de septiembre nos haya entregado este paquete económico, obviamente lo vamos a tornar a las áreas que corresponden. Esperemos a conocerlo para poder establecer algún criterio, pero la labor fundamental del presidente de la Cámara es generar las condiciones para que este paquete económico sea conocido por todos los grupos parlamentarios, generar los espacios de discusión que sean necesarios y, consecuentemente, darle el trámite correspondiente. Ahorita estamos en la integración, esperemos a que llegue el paquete económico para establecer algún otro postura. Le corresponderá a la fracción del Partido de la Revolución Democrática encabezar la Jucopo en este próximo año legislativo. Muy bien, mis amigos, muchas gracias a todos. Buenas tardes, buen provecho. ¡Gracias!